¡Oh! ¡Diego Roland! Y era un poco más defensor, merecía quizás mejor suerte y llega a abrir el marcador mediante la definición de Roland. No estaban repitiendo ni Roland ni Pintos el gran partido que hicieron ante Danubio. Se estaban acomodando en cancha, pero se acomodó tanto Roland que sacó el derechazo luego de la jugada de pelota quieta bien aprovechada por el conjunto de Chavo Díaz y le pone un manto de justicia al trámite de juego. Se pone en ventaja defensor. Nos pusimos a averiguar enseguida si era el primer gol que...